La idea de hacer este taller parte sobre todo de tres premisas. La primera es lo que a mí me parece una legítima aspiración de toda persona que le gusta escribir y que quiere escribir, que es que sus historias lleguen al mayor número posible de lectores. La segunda es una constatación de la realidad que a veces puede resultar un poco dolorosa y es que cuando entramos en una librería o en una gran superficie, la mayor parte de las novelas que hay son este tipo de novelas, las novelas de entretenimiento o los famosos amados y denostados bestsellers. La tercera constatación parte de mi experiencia personal al colaborar con un sello editorial que se encarga sobre todo de publicar bestsellers y es comprobar el gran esfuerzo que hace la gente por entregar unos manuscritos con unas historias cuyas ideas muchas veces son muy buenas y cuya ejecución al final falla por una serie de problemas técnicos que serían de muy fácil solución durante el proceso de la escritura si esa persona hubiera estado en un taller. La cuestión del millón es si es posible escribir bestsellers de calidad o si está reñida o si hay algún punto de conciliación entre la alta literatura y la literatura comercial. Pues en mi entender sí que lo hay, sí que es posible escribir un bestseller que reúna una calidad literaria aceptable. En un principio yo creo que es muy fácil que las cuestiones técnicas que tradicionalmente han funcionado en la escritura de la novela se mantengan y se ejecuten de una manera adecuada. Yo creo que es muy posible que una novela de entretenimiento tenga unos personajes que sean redondos, que muevan a la reflexión sin ponerse pesados y sin enredarse en soliloquios. Creo que es muy posible que una novela de entretenimiento tenga acción, pero a la vez muestre una imagen del mundo que no sea tan superficial. Los problemas más comunes que encontramos o que se suelen encontrar y que solemos criticar en las novelas de entretenimiento o en las novelas comerciales, desde un punto de vista más técnico, son por ejemplo los problemas de verosimilitud relacionados con un tratamiento no muy correcto del punto de vista y sobre todo el manejo del narrador. Por otra parte también, otra de las críticas que solemos hacer es que los personajes suelen ser tratados como meros agentes de una acción que a veces no se corresponde en absoluto con la realidad. Otro de los aspectos fundamentales en la novela de entretenimiento suele ser que tiene que haber tensión o el mantenimiento de una intriga o un suspense que nos haga estar pegados al libro desde que comenzamos la lectura hasta que terminamos. Este es otro de los fallos que también se observa o que también se ponen de relevancia con las novelas de este estilo que no son muy buenas. Generalmente cuando observamos que una novela tiene problemas de tensión, que hay momentos en los que las tramas se remansan demasiado y nos aburrimos y nos entran ganas de pasar páginas rápido para llegar al meollo y para volver a retomar la acción donde nos interesa, esto suele obedecer a que la estructura de la novela no está muy conseguida, a que no hemos trabajado suficientemente bien las anticipaciones y el armazón, el esqueleto de acciones que tiene que sostener todo el conjunto no está logrado del todo. Uno de los retos que vamos a afrontar en este taller tutorial es evitar el tratamiento tópico de las situaciones de la realidad y de las reacciones de los personajes, que es uno de los fallos que más comúnmente achacamos a las novelas de entretenimiento. De lo que se trataría el secreto es plasmar conflictos potentes pero que no estén enfocados ni solucionados o resueltos desde un punto de vista tópico. Tienen cabida dentro del taller tanto los proyectos que ya hayan sido comenzados o incluso novelas que ya estén reescritas pero que de alguna manera veamos que no funcionan y se quieran retomar la escritura desde el primer momento o ideas que están nada más que en el aire. Para lo cual empezaríamos por trabajar una planificación de la novela y ya en el momento en el que estuvieran algunas ideas más atadas se comenzaría con la corrección concreta de la escritura y de los capítulos concretos. Gracias. 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 Gracias.